En Buenos Aires, allá vivíamos, de allá venía, de allá vengo, siendo yo chileno, pero vivíamos allá desde que yo era muy niño, muy chico. Y siempre me gustó el radioteatro, cuando escuchábamos en mi casa, ponía mucha atención en el trabajo de los artistas. Y ya cuando tenía más o menos 17 años, me atreví a ir a hablar con algún director, en esta oportunidad fue una directora famosa, se llamaba Yaya Suárez Corvo, y era mamá de un famoso cantante de esos tiempos, famoso, así como estos que hay ahora, que llegan de España cada rato, era famosísimo, un muchacho cantaba muy lindo. Y cuando me escuchó ella hablar, quiso hacerme una prueba, y me dio así a leer un pequeño papel, y resultó, le gustó, quiso que el director de la radio, que en ese entonces era la radio Splendid de Buenos Aires, me escuchara. Por suerte al director le agradó, entonces ya simplemente quedé yo. Para papeles chicos, como podía quedar muchacho de la edad mía. Y después continué ya en otra radio, en Radio Belgrano, y era ya de más calidad todo lo que podía hacer, ¿no? Yo, Radio Teatro Serio, me servía de mucho a mí el estar rodeado de artistas excelentes, casi todos eran grandes artistas de teatro, que hacían radio teatro, y grandes artistas del cine argentino. Me tocó trabajar con artistas del cine, y eso me ayudó a aprender a mí, a aprender la actuación, ellos eran mis profesores, yo escuchaba nada más. Y aprendía mucho de eso. Siempre yo, desde que comencé el radio teatro, puedo decir que aprendí a vivir el papel. En primer lugar había que vivir el papel, olvidarse de quién es uno. Y a mí no me costaba hacerlo, yo vivía el papel con todas mis fuerzas, con todas mis ganas. Vivía el personaje que fuera yo, así fuera el cínico, el cretino, el vampiro, el que tenía que ser ya el criminal. Trataba de meterme dentro de esa personalidad. Si no, no sale natural. Juan Marino, por ejemplo, era una excelente persona. Fuimos muy amigos. Y siempre estaba pendiente él de escribir cosas especiales para su elenco. A él le gustaban mucho los argumentos de cine. Escribía argumentos de cine y muchas películas que vio que a él lo impresionaron. Se le ocurrió hacer el libreto de radio de esa misma película. Y nosotros lo hacíamos con mucho éxito porque gustaba mucho al público. Teníamos la suerte, fíjense, de que el público se tomaba un tiempo para escribirnos, escribirnos hablando de nuestro programa, hablando de lo que hacíamos. O llamaban por teléfono, pero el público estaba dedicado a comunicarse con los artistas. Y los felicitaba porque les agradaba mucho todo lo que se hacía, a pesar de que ellos ya lo habían visto, supongamos, en la televisión, una película. Y Juan Marino la hacía por su cuenta, con la personalidad que él impregnaba. Y salía excelente. Como amigo, era muy buen amigo, era muy querendón. Él y su esposa, eran muy querendones con sus artistas. Y vivieron en Chile bastante tiempo. Y Christy Brandt también era una directora muy exigente. Como persona, siempre habrá que recordarla como una mujer muy inteligente. Un poco difícil, sí, con los artistas porque les exigía mucho. Y hasta que el artista tenía que dar lo que ella pedía. Era la directora y sabía lo que ella quería dirigir. Todos en el elenco, los directores, sabían que los personajes que hacía yo eran medio tipos extranjeros muchas veces. Entonces no pensaban que iba yo a dar un personaje así. Tan típico y tan complicado, difícil. Y sin embargo resultó que Christy Brandt se encaprichó en darme algo distinto a los otros directores. Yo le dije, no creo, yo no voy a servirte para eso, Christy. No me dijo, lo vas a hacer. Yo sé que lo vas a hacer. Ensayamos, ensayamos. Ella me ensayaba bastante bien. Muy inteligente, como ella siempre. Y salió. Mujer, lo único que quiero te digo que es tomar un aguardiente para que se me quite el dolor de muela. Me quedan los puros raigones nomás. Por eso que me huelen tanto. ¿Por qué no te lo vas a instacar cuando hay que platicarse? Ah, mío. ¿Pretexto para tomarte, ni? A mí me han dicho que echarse orines de yegua es bueno. ¿Qué? Si eso me haría el capo. ¿Cómo se te ocurre? Mira el remedio de la naturaleza. Pero si no te vas a tomar el orín solamente para hacer enjuague y aguantarte un ratito. ¡Ay, loca! Un ratito ahí en la muela cariá aguantar el orín y se te quita el tiro del dolor. No, no, prefiero ir a tomarme un chavo. No hay nada mejor para espantar los hielos que el aguardiente. Le gustó y a ella, gustándole a ella, que estaba bien. Porque era la crítica más terrible. Entonces, lo hice en varios episodios, creo. No estoy muy seguro. Yo estaba un poco violento porque no era mi tipo de personaje. Pero tratándose de actuar, yo tenía que hacer lo que la actuación me pedía o me exigía. Yo me esforzaba. Y salió. ¿A usted le gustó ese huacito? Claro que ahora yo quiero enviar un cariñoso saludo a todo el público que ha venido hasta aquí, a este festejo que sé que va a ser muy bonito y digno de ser recordado. Lamentablemente a mí, por ciertas razones, me es imposible presentarme. No he estado muy bien de salud. De manera que tuve que forzosamente negarme a hacer actos de presencia. Pero quiero mandar un cariñoso saludo a todo el público. Y sinceramente cariñoso. Porque ellos todavía siguen queriéndonos a nosotros, los artistas de radioteatro, que ya desaparecimos todos. Y sin embargo ellos nos recuerdan. Ellos quieren conocernos, vernos. Quisieran seguir escuchando el mismo radioteatro que hacíamos. No uno nuevo. Quisieran ellos que se repitiera lo mismo que escucharon cuando muchos serían niños, otros serían jovencitos. Un cariñoso abrazo para todas mis amigas y amigos del radioteatro. Para todos los compañeros que han sido siempre tan sinceros y tan honestos unos con otros. Y para el público chileno, que el público chileno es muy especial. Yo conozco otros públicos de otros países y el chileno es, y no es halago, es el mejor. Cariños a todos.